¡Hola! 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 Empezamos en 3, 2, 1, ¡go! Despierta Cuba Despierta Cuba ya Suscríbete Despierta Cuba Despierta Cuba ya Oye, chico, despiértate Mira que ya amaneció Y mira a todos Comparte Despierta Cuba Despierta Cuba ya Suscríbete Despierta Cuba Hello Buenas tardes por la tarde Yo soy Luz Antiesteban y esto es Despierta Cuba Y hoy vamos a estar hablando sobre lo que ha sido noticia Déjame poner por acá los comentarios Lo que ha sido noticia Desde hace unas horas Y es que los diplomáticos cubanos o representantes Castristas han vuelto a dar la nota Han dado un escándalo en el Parlamento Europeo Vamos a estar hablando sobre eso hoy Y Vamos a estar También hablando sobre los hermanos Urquiola Y Lo que está haciendo el régimen castrista Que le está negando tratamiento Para el cáncer A Omara Ruiz Urquiola Y traigo la denuncia de ellos acá Y además La denuncia de ella específicamente Sobre lo que sucede con las pacientes de cáncer de mama en Cuba En la potencia médica Que lo que hace es dedicarse ahora A matar opositores Ahora ellos quieren eliminar por completo La oposición cubana La oposición Digamos que tiene una trayectoria Que además está fuerte Ellos quieren eliminar el liderazgo Ahora mismo está preso José Daniel Ferrer Está preso el Coco Fariñas Han Inoculado enfermedades A Damas de Blanco A Ariel Ruiz Urquiola Y a la hermana ahora linea en el tratamiento Cuando esa negación Puede Terminar con la vida de Omara Ahora vamos a ver todo eso También lo que pasó en el Parlamento Europeo Si me da tiempo Yo creo que sí Vamos a ver la chusmería Pero también vamos a ver lo que dijo Rosa María Para allá Delante de todas esas personas De la delegación cubana Que además no dejaron salir de Cuba A los activistas que iban a participar en ese evento En el Parlamento Europeo Vamos a hablar de lo que dijo Rosa De lo que pidió allí A todos los países europeos Con respecto a Cuba Antes de empezar Pues quiero que me sigan por favor En todas mis redes sociales Estoy como Luis Santi Esteban También las redes de Despierta Cuba Visiten despiertacuba.com Que ustedes saben que ahí Se ponen los chismes detallados Y todo lo que va a salir aquí hoy Está ahí en detalle Explicadito y todo Por si usted quiere compartir después Inviten a todos sus amigos Compartan Mándenme por Whatsapp Usted sabe que eso es lo que hay que hacer Mi vida Para que todo el mundo se entere Para que mueran las ciberclarias Porque cada vez que tú compartes este programa Muere una ciberclaria Quiero por supuesto Recomendarles A My Cosmetics Seguir en mi vida Permiso Oh y aquí van Great2020.com Donde se compran los pullovers Con mi Código especial de descuento Liu2020 Y My Cosmetics Seguir en mi vida Permiso Lo tengo por aquí Aquí está Sí Hacen un combo maravilloso Donde te juntan Varios Te juntan varios Procedimientos Perdón Me voy a poner para acá Que no me veo Te juntan varios procedimientos Y te aumentan los pechos Te sacan grasa Del abdomen Y te la pasan para los pompis Y sales de ahí Como si fueras Sofía Vergara Nueva de paquete Oye Níger López O sea Yo quiero pasar por ahí Porque yo creo que lo de la nariz Me lo voy a tener que hacer Ustedes que piensan de eso Hay que pasar por My Cosmetics Mi amor Para ponerse joven Y bella Y preciosa Y con cuerpazo Llama ya Al 305-264 9-6-36 Y cántalo para que se te pegue Mi amor 305-264 9-6-36 My Cosmetics La clínica número uno De toda la nación Si eres hombre Llama Dáselo a tu esposa Un regalo A la novia A la madre A la hermana Ayuda a mi vida Que todo el mundo Quiere lucir cuerpazo A ver Voy a poner lo del escándalo En la Unión Europea Pero primero vamos a ver Lo que ha sucedido Con Ariel Ruiz Urquiola Y con la hermana Omar Ruiz Urquiola Que son Dos cubanos Muy decentes Preparados Inteligentes Muy valientes Que han enfrentado Por años A la dictadura cubana Y que ahora Pues por ese motivo La potencia médica Esa que aplasta niñas Con balcones Pues le ha negado El tratamiento De cáncer A esta mujer A esta noble mujer Miren lo que tienen Que decir ellos Hoy Día 4 de febrero Día internacional De la lucha Contra el cáncer Omar Ruiz Urquiola Ariel Ruiz Urquiola Y yo Oscar Casanella Fuimos al Instituto Nacional De Oncología Y Radiobiología Para pedir Que se Corrigiera un error Entonces aquí Vamos a A preguntarle A Omar Y a su hermano Que fue lo que sucedió A ver Omar Nos pudieras Explicar Que Que ocurrió En el anterior Ciclo de tratamiento Todavía Del 24 de enero Que fue el ciclo anterior Yo tengo Restos De los hematomas De una Una mala manipulación Por parte del personal De enfermería Se me trasvasó La vena Me cambian El dispositivo El suero Y Se volvió A trasvasar En dos ocasiones Yo llamé a la enfermera Porque la inflamación En el brazo Era tremenda Ella me dijo Que no Que no estaba pasando nada Que no Se negó a retirármelo En dos ocasiones Hasta que era Demasiado el dolor Y demasiada La inflamación Era algo Que era Tremendo Y entonces Ella llamó A la que estaba De jefa de enfermera Y la jefa de enfermera Inmediatamente Por supuesto Retiró El abundaje venoso Y Yo pedí Que viniera el médico Ya había pasado Más de la mitad Del medicamento Había pasado Al brazo Pero por supuesto De una manera Absolutamente incorrecta Porque la vena O sea Se había trasvasado Se había trasvasado Y entonces Vino el médico Yo le dije Mire doctor Ha pasado más De la mitad Del medicamento Que no pasó Como tenía que pasar En mi cuerpo O sea Se desperdició Y es menos cantidad Eso va a tener Consecuencias visibles Inmediatamente Como ocurre Con la piel mía Del pecho Que funciona Como órgano centinela Él me dijo Que no Que eso no iba A traer consecuencias Que no tenía Por qué preocuparme Yo le dije Mire Yo sé que sí Y le insistí Y le dije No es posible Preparar Una dosis Del tratamiento Que sea sustitutiva De lo que se acaba De perder Y él me dijo Que no Que no era posible Yo me retiré Ya tenía los brazos Me habían pinchado En tres ocasiones Tenía los brazos Bastante lastimados Yo me retiré Al otro día Me sentí un poco cansada Llegó el domingo El lunes Yo tenía que viajar A Colombia Allá en Colombia Empecé a sentir La falta de aire Empezaron A irritarse Me la pierde el pecho Las lesiones Se exacerbaron Ganaron en relieve Ya hoy tengo Postillas Empiezan a salir Las postillas El enrojecimiento Decidí por supuesto Que ir Al médico Lo hablé con mi hermano Lo hablé contigo Oscar Los dos como especialistas Y al tanto de todo A la evolución De mi enfermedad Decidimos ir A ver al doctor A facultativo A Braulio Mestre Se demoró mucho tiempo Evidentemente Tuvo que salir A hacer consultas Que nosotros no vimos Estuvimos esperándolo Cerca de una hora Y cuando regresó Me dijo que tenía Que examinarme Al otro día Me sentí un poco cansada Llegó el domingo El lunes Yo tenía que viajar A Colombia Allá en Colombia Empecé a sentir La falta de aire Empezaron A irritarse La piel de pecho Las lesiones Se exacerbaron Ganaron en relieve Ya hoy tengo Postillas Empiezan a salir Las postillas El enrojecimiento Decidí por supuesto Que ir Al médico Lo hablé con mi hermano Lo hablé contigo Oscar Los dos como especialistas Y al tanto de todo A la evolución De mi enfermedad Decidimos ir A ver al doctor A facultativo A Braulio Mestre Se demoró mucho tiempo Evidentemente Tuvo que salir A hacer consultas Que nosotros no vimos Estuvimos esperándolo Cerca de una hora Y cuando regresó Me dijo que tenía Que examinarme Me llevó a la sala De quimioterapia ambulatoria Me examinó Vio como las lesiones Han progresado Y no obstante Se negó A adelantar En una semana El tratamiento Correspondiente Porque realmente Lo que hay en mi cuerpo Es deficitario Y ya empieza A evolucionar Aceleradamente La enfermedad Él me negó La rectificación De un error Que cometió La institución Y como paciente La única Perjudicada Soy yo O sea El error No fue mío Fue la institución Fue una mala manipulación Y ellos me niegan Rectificar ese error Quien lo está sufriendo Es mi cuerpo enfermo Una vez más Le pedí que me adelantara En una semana El tratamiento Que debería hacer El día 14 Y él sencillamente Me negó Toda posibilidad Ariel Nos pudieras Explicar Cuáles son Los efectos Que puede traerle En la evolución De la enfermedad A tu hermana La paciente De cáncer De mama Omar Tú que Has llevado El caso Desde el año 2005 ¿Qué efectos Que efectos puede traer Lo que ocurrió En el ciclo anterior De tratamiento El día 24 De enero Bueno Oscar Te diré Que como ya ha sido Demostrado En ocasiones anteriores El hecho De no ponerle El pertuzumab De conjunto Con el trastuzumab Aomara O haber usado Un placebo Con toda intención Por carecer Del pertuzumab En aquel momento En la farmacia De linor Y el médico De conjunto Con la cámara Decidir ponerle Un placebo Porque estoy seguro De que hay día Un nivel de conciencia En ese tipo de actos Deja entrever Muy rápidamente En fracciones De 24 A 72 horas Una proliferación Acelerada De las tumoraciones En la piel Que es el órgano Sentinela De Omara Isabel Ruiz Urquiola La paciente Del oncológico Que yo llevo Desde el 2005 Cuando fue desahuciado Por el sistema De salud pública Cubana Dicho sea de paso Este anticuerpo Pertuzumab Por primera vez Entra al oncológico Con el caso De esta paciente A pedido mío E incluso Este médico Braulio Mestre Que es el que Vuelve a reincidir En la situación De impedir El tratamiento La inmunoterapia Adecuada De mi hermana De mi hermana Y paciente En aquel Conoció el Pertuzumab Gracias a mí Siendo el estudiante De especialidad De oncología Conoce del estudio Clopatra Conoce del Pertuzumab Conoce de lo que era Cinética De inmunoglobulina Por primera vez Gracias a mí Que fue el asesor De su tesis De especialidad La impresión Que yo me llevé Del actuar De Bueno Ahí vemos Más o menos El caso Se me fue Lo de Lo que dice Oscar ahí Que dice Que el Doctor Le vio Las lesiones Y le dice Que no Que eso es normal Que eso no es nada Y esas lesiones Se producen Por la falta De medicamento Esto es un tratamiento Que no se ponía En Cuba Y que el hermano De Omara Ariel Ruiz Urquiola Investigó Averiguó Que había ese tratamiento Para las pacientes De cáncer de mama Y Hizo una huelga De hambre Para que ellos Compraran el tratamiento Porque no No se hacía Se desahuciaba Las mujeres Y morían Entonces Este tratamiento Ella explicó Que le habían Se lo habían puesto mal No le cogieron bien la vena Le entró No en vena Sino En la piel Y en Al momento en que Ella no tiene Cada 21 días Ese medicamento Le empiezan a salir Escaras en la piel Postillas Le sale muy mal Le empieza Se empieza a sentir mal Y obviamente Esto es lo que está pasando Y ahora ella fue A pedir Que por favor Le adelantaran la dosis Porque ya que la dosis La última dosis Y se la dieron tan mal Pues No le está haciendo efecto Y por tanto Se está sintiendo Todas las cosas Todos los efectos secundarios Tiene Las postillas La piel Toda Con escaras En fin Está pasándola muy mal Y puede morir Incluso Sin este medicamento Y ellos le niegan El medicamento Porque Omara Ruiz Urquiola Es una activista De derechos humanos Independiente Y su hermano También Y no se callan Reclaman sus derechos Siempre Y han reclamado Siempre Justicia No solamente por ellos Sino por otros activistas Y este es el tratamiento Que le da La dictadura humanista De Díaz-Canel Y Raúl Castro Esa Que mata niñas Con balcones Quiero que ustedes vean Antes de pasar A la chusmería Del Parlamento Europeo Porque la tengo Que vean brevemente Cuál es el caso De Omara Y de este tratamiento Ella explica Específicamente Qué es lo que le sucede Lo tengo acá Gracias a ADN Este video es Cortesía de ADN Y el otro Anterior también Yo soy paciente Oncológica Desde 2005 Un carcinoma Ductal infiltrante De mama Bilateral Estoy operada Dos grandes operaciones Mastectomizada De las 12 A lo que se conoce Popularmente Como radical Era de hecho El de más Pronóstico negativo Hasta que en la década De los años 90 Se descubren Un anticuerpo monoclonal El Gerserting Es el nombre comercial Trastuzumab Sin ese anticuerpo monoclonal Evidentemente Que es un ciclo Cada 21 días El acelerado Crecimiento De estas células Malignas Es incontenible Y la progresión De la enfermedad Es muy rápido O sea Ya ayer Yo no me puse El anticuerpo monoclonal Ya yo tengo Determinadas Manchas Rojas Enrojecidas Pueden empezar A convertirse En llagas En el año 2015 Ya se vio Que con ese solo anticuerpo Yo no podía Porque el cáncer Muta Y hace resistencia Y afortunadamente Había salido al mercado Otro anticuerpo monoclonal Que coayúa La acción Antitumoral De ese anticuerpo Que yo me ponía Mi hermano Después de una larga lucha Contra el Ministerio De Salud Pública Y tengo que decirlo así El último episodio Es que él llega Al Ministerio De Salud Pública En la oficina De atención al cáncer Y a la doctora Encargada De este programa Él le dice Que bueno Que por qué No se podía Comprar ese anticuerpo Monoclonal Para mí Me iba a morir Y ella le manifestó Que era muy caro Ariel se levantó Y le dijo Que él iría Entonces A tratar de contactar A Tony Castro El hijo de Fidel Castro Para que con el remanente Del viaje de recreo Que él dio Por las islas del Egeo Ver si con ese dinero Se podía comprar El medicamento Para mí Inmediatamente Esa doctora Le dijo Doctor No se moleste No se ponga bravo Vamos a conversar Y entonces Así entra Por primera vez A Cuba El Pertuzumab Uno solo No funciona Perjeta Posibilita Que Trastuzumab Actúe Eficientemente Entonces Cada 21 días Tienen que ser los dos Ayer yo llego Al oncológico Y me dicen Que no hay Ninguno de los dos Yo me quedé Para entrevistarme Con mi médico Él me manifestó Lo que yo sé En este caso No es su responsabilidad Él me dijo Que más no quisiera yo Pero hace una semana Te garantizo Que no hay Pertuzumab Y me entero Con la secretaria De enfermeras Que hace tres semanas No hay Hercerting No hay Trastuzumab O sea Que hay muchos pacientes Llevan ya Más de dos ciclos Sin recibir Realmente no hay Realmente no hay El medicamento No lo hay Ahí en la sala De quimioterapia Ambulatoria Estaba prácticamente Vacía a las dos De la tarde Por la cantidad De medicamentos Oncológicos Que hay en falta O sea La situación De los pacientes Oncológicos En Cuba En este momento Es grave No solamente es grave No solamente es mi situación Es la situación De muchísimas personas Agrava En el caso mío Que evidentemente Con los días Va a haber una progresión Acelerada de la enfermedad Y puede que no haya Retrocesos Pero ni los médicos Saben nada Ni las pacientes Sabemos nada Nadie sabe nada Esto es una responsabilidad Absoluta De las autoridades Del Ministerio De Salud Pública Cubana Si hay recursos Para reprimir Si hay recursos Para imprimir Propaganda barata Para un proceso De falso referendo Para una constitución Que no nos representa A los cubanos Si hay esa cantidad De recursos Que se han visto Derrochar Indevidamente Ilegalmente Como no van a haber Recursos Para pagar el tratamiento De los cubanos Que vivimos aquí adentro Yo cobro 740 pesos El costo de cada Anticuerpo monoclonal Oscila En los mil y pico De dólares Yo no puedo llegarle De ninguna manera Yo no puedo llegarle Y es cada 21 días Es responsabilidad Del Estado Yo cobro ese salario Y se supone Que yo tenga Una especie De seguro médico Que garantice Que cuando yo caiga El Estado Este como una sombrilla Para ampararme Exactamente Exactamente Y además Gracias ADN Por esos dos videos ADN Cuba.com Un portal joven Que hace Muy buenos reportajes Y que está haciendo Un gran trabajo Periodístico En Cuba Esto Es inconcebible Inconcebible En la potencia médica En la potencia humanista En esa potencia Que vende Y alquila médicos Al extranjero En esa potencia Que gasta recursos En pagarle pasajes A personas Para que vayan A un evento En la Unión Europea En el Parlamento Europeo A gritar Improperios A hacer un escándalo Bochornoso Porque se está Denunciando La situación De los derechos humanos Rosa María Payá Estuvo en el Parlamento Europeo Hubo una Un momento Tenso Como ha pasado En otras ocasiones Ha pasado En la cumbre de Panamá En la cumbre de Perú En la ONU Aquí en Nueva York Y ahora se repite De la bochornosa escena En el Parlamento Europeo Y yo quisiera decirle al mundo Que los cubanos No somos así de chusmos todos Que sabemos comportarnos En un momento dado Vaya Que podemos Tirarnos la chancleta Y eso En algún Tú sabes En confianza Pero cuando Estamos a niveles protocolares A niveles diplomáticos Caballero Un poquito de clase Un poquito de clase Hay varias cosas Que pasaron En este En este Evento Precisamente Rosa María Payá Exigió a la Unión Europea O solicitó Para decirlo delicadamente Solicitó Que la Unión Europea Revise el acuerdo Que tiene con Cuba Ponga condiciones Muy específicas De tiempo Muy específico A que ellos Respeten el derecho De los opositores Y de todos los cubanos O que la Unión Europea Suspenda Ese Ese acuerdo De cooperación Que está supeditado Tiene una cláusula De Condicionamiento El cumplimiento De los derechos humanos El respeto De los derechos humanos Deja a ver Porque cuando empiece A hablar Rosa Quiero ponerlo Para que ustedes Escuchen lo que dijo Rosa Y justo cuando Acaba Rosa Le arman El escándalo No hay dinero Para pagar Los Tratamientos Oncológicos Pero Para pagar Los pasajes De esta gente Y que Se aparezcan allí Que nos hagan quedar Como un pueblo Ignorante Un pueblo vulgar Sin educación Para eso Si hay dinero Para pagar A 10 o 12 personas Que estaban allí Que dieron un escándalo Pero Lo que más me gusta De todo Es que tuvieron Que escuchar Lo que dijo Rosa María Que hubo Una serie de activistas A los que se les negó La salida del país Para este evento Entre ellos Varios jóvenes Yo lo tengo aquí Quiero Decirles los nombres Para que ustedes Lo sepan Porque Hay varios activistas Entre ellos Jóvenes De la mesa de diálogo La juventud cubana Y esto Lo tengo aquí Los nombres Porque Este es Este es la Dice Bruno Que aquí Dice Que en Cuba Se defienden Los mejores Derechos humanistas El derecho de expresión No está entre esos Para ese Y el derecho De movimiento A viajar Tampoco Los tengo aquí Amaury Pacheco Del Monte Del movimiento San Isidro Artista Cristina Rodríguez Pentón Representante En Cuba Del Ministerio Internacional De mujer a mujer Quirenia Yalit Núñez Pérez Coordinadora De la mesa de diálogo De la juventud cubana Manuel Cuesta Morúa Promotor De la propuesta 2020 Para realizar unas elecciones Y Maidolis González Directora De Demo Cuba Estas personas No se les dejó No se les dejó Salir De Cuba Para Participar En este evento Ya ahí Estamos viendo Y eso fue lo primero Que denuncia Rosa Cuando empiece a hablar A ver si empiece a hablar Porque es que yo aquí No puedo correr esto Porque tú sabes Yo no tengo No puedo correr el video Porque yo no tengo Wirecast Ni borrachos Ni productores Ni nada de eso Tengo que buscarme un borracho Bueno O una borracha No va a ser que Que me encereben A ver Entre los panelistas Que si pudieran Que si pudieron Estar en la presentación Estuvieron los activistas Exiliados en Estados Unidos Rosa María Payá Promotora de Cuba Decide La abogada Laritza Diversén Una de las fundadoras De la asesoría legal Cubalex Y el ex prisionero Político y periodista Independiente Adolfo Fernández Saíns Todos estaban invitados Por el El europarlamentario El europarlamentario Bausá Él se llama Te voy a decir ahora Específicamente Es de apellido Bausá Él se llama José Ramón Bausá José Ramón Bausá Es del partido Ciudadanos Que tuvo a bien Invitar a Rosa Deja ver si ya está hablando O todavía Tuvo a bien Invitar a Rosa María Payá Este grupo De activistas cubanos Para que denunciaran allí La situación Déjame poner el chisme El escándalo primero Porque obviamente Eso se demora El escándalo Lo tengo aquí Oh, espérate Pasen Aquí del sexo Ustedes rienten Pero carretera Lo que viene Yo no estoy viendo Es que no ¡Suscríbete! 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 Hay una señora que está por allá que les dice ¿dónde está la democracia? ¿dónde está la democracia en mi vida? ¿dónde está la democracia que no dejaron salir a los activistas? ¿Exactamente donde está la democracia? Eso decimos nosotros. Ya empezó en ronza. No, todavía sigue hablando el hombre Ay, Dios mío, pero cómo se demora eso En fin, déjame ver cuánto es que dura Ese video Para ver si eso es posible Que lo veamos Díganme a que ustedes, caballeros Díganme a que ustedes Neti Pozo dice, eso parece una valla de gallos Rosa Casabella y Anes Dice, qué vergüenza Mile Mile dice, qué vergüenza de dirigentes Caballeros, a mí me da mucha gracia Que ellos están Pidiendo Democracia, preguntando dónde está la democracia Y ellos, dónde está la democracia De Cuba, mi vida, qué tú vas a pedir Por qué vas a pedir democracia a otros A otros países Déjame ver en qué minuto empieza Rosa a hablar Con el minuto 13 Ya debe estar a punto de empezar a hablar Bueno, ahora lo vemos ahí Cuando ella hable Vamos a ver ustedes qué dicen por acá Vamos a ver ustedes qué dicen Porque es que esto es una vergüenza De verdad, de verdad De verdad que es una vergüenza No tienen, no tienen No tienen cara esta gente Qué vergüenza para los, para Cuba Y para los cubanos Dice José Emilio Armenteros Y Dianet Martínez dice Imagínate, esa es la diplomacia cubana Caballeros, si eso hacen el Parlamento Europeo ¿Qué no harán ellos? En una celda de castigo A José Daniel Ferrer A Coco Fariña Que está preso ahora Desde aquí nuestra solidaridad con el Coco Y con su familia Con su esposa, su hija Es una falta de respeto Ellos, ellos están amenazando ahora los opositores Con hacer lo mismo que a Xiomara Son, son lo más cínico del mundo Y encima a Xiomara Hablando como unos locos No, le pagan el tratamiento No le quieren adelantar el tratamiento Después que se equivocan ellos mismos Que yo no dudo que le hayan puesto Una enfermera ahí Sin, sin mucha experiencia Para que me tiera la pata Pero para esto si hay dinero Y para reprimir en Cuba Si hay dinero también Y para movilizar ahora Para el primero de mayo Todo el parar el país entero Para eso si hay dinero también Y para comprar gasolina No hay en ninguna parte del país Pero para llevar a toda la gente en guagua Para el primero de mayo Seguro que sí va a haber ¿Verdad? ¿Qué más dice por aquí la gente? Dice, peor que un gallinero Que es falta de educación Y esos son dirigentes Dice, mi Lady Godoy Eliezer Góngora dice Libertad para el pueblo de Cuba Libertad Verónica Margarita Dice, qué vergüenza Y así nos juzgan a todos Sí, porque al final Ellos están ahí Representando a Cuba Menos mal que estaba Rosa Y Larissa y Orsen Para dejarnos a nosotros bien parados Menos mal Humberto Suárez dice Es una chusmería Ensayada No, es que claro Ellos tienen experiencia Porque esto es como la cuarta vez Que lo hacen Dice Margarita Hernández Fraga Eso es lo único Que saben hacer Qué vergüenza Dice Rosa Casabella Eso parece Allá se lo vi Eliezer Góngora dice Un fraterno saludo Liuzón de Esteban para ti Todos los conectados Oh, Eliezer Un pacu En la casa De Costa Rica Un abrazo Mailín Rodríguez Dice Eso es vergonzoso Rosa Casabella Dice Saludos de Gran Canarias Hoy yo tengo Un especial afecto Por Gran Canaria Dani Escobar Dice Estás en todas Increíble Dice Jesús González Margarita Hernández Dice Qué triste Dice Jesús González Qué trágico Rosa dice La única forma Que saben ellos De tratar con el pueblo Bajo amenazas Abajo la dictadura cubana Exacto Y lo mejor es que Los estamos Desenmascarando Todos los días A todas horas Los estamos bombardeando Ahora mismo Hay muchos programas De este tipo Ahora mismo Sabemos que Otahora es El Rey El Rey Lo amo Y estoy todos los días A las cinco y media En Cubanos por el Mundo Viendo Su programa Soy fanática A él Y está haciendo Un trabajo Que es brutal Los tiene locos Los tiene locos Cagaos Cagaos Y Y apendejaos Y todo Yo amo a Alex Y Pero está también Robertico San Martín Que a las cuatro Hace el programa suyo Está también El Chucho del Chucho Está Eliezer Ávila Lo que hay es El Ultra Ultra Carlito Madrid Estoy descubriendo Gente nueva De Cuba Por internet O sea Maravilloso Maravilloso Deja ver Cuando va a empezar Rosa Por favor No me manden más mensajes Que ahora no puedo responder A ver Celso Rivero Dice Abajo la dictadura Shusma y asesina de Cuba Así mismo es Abajo Mili Mili Dice Con tantas veces Que lo han hecho Es para que Les prohíban ir Total Ni aportan Solo gritería Porque si no Porque ni se entiende Lo que dicen Así mismo es Y ellos Me dan muchas gracias Porque dicen ¿Dónde está la democracia? Señor Bausá ¿Dónde está la democracia? En mi vida Pero si ustedes Han gritado todos No han pedido la palabra Ahí ustedes Pueden pedir la palabra Perfectamente Y ahí ustedes Pueden hacer un statement Y decir algo Ustedes pueden hacer eso ¿Verdad? Pero no lo hacen ¿Por qué no lo hacen? No lo hacen Porque no pueden Ante lo que dijo Rosa Ahí A ver si acabo de empezar Para que lo escuchen Porque ante lo que dijo Rosa En su cara Ahí Ellos no tenían nada que decir Tenían obviamente Que armar un escándalo Porque ellos no podían Rebatir Ni una sola de las cosas Que Rosa dijo Ellos no podían Desmentir Lo que Rosa estaba diciendo Todavía no empieza Por eso es que se ponen A gritar Porque ellos no podían Ponerse A Hablar Y decirle a Rosa Eso es mentira No podían No podía decirle Porque el primer Lo primero que dice Rosa Cuando se para Es esas sillas vacías Que están ahí Es La evidencia más clara De que en Cuba Hay una dictadura ¿Por qué razón? Cuatro personas Que no tienen delito cometido Que no tienen Antecedentes penales Que no tienen juicio pendiente No pueden salir de Cuba Sencillamente Porque al partido comunista No le da la gana Entonces ya Ahí ellos habían perdido El debate Sin haber empezado No se calla este hombre Bausá parece que estuvo Hablando y hablando Hablando Se supone que en 16 minutos Mi hijito Te ibas a callar A ver si Rosa Acaba de empezar Déjame ver Qué más está diciendo Dice Rosa Desde Maspalomas Uy Me encanta Maspalomas Mi hijo es canario Rosa Anis Lady Fernández Dice El que más grita No es el que tiene la razón Así mismo es Mailín Rodríguez Dice No hay ética Ni principios Araíz Yanes Dice Cuando no hay argumentos La ignorancia grita Que gran verdad Jazz Delgado Dice Fran El máquina Yo también lo recomiendo Oh my god Sí lo vi Ayer Lo vi Ayer No quiero ni ponerlo Para que no lo vayan a buscar Porque si uno lo pone Entonces le mandan el reo Para la casa Pero qué máquina Oh my god Qué máquina Qué orgullo Me dio ver ese muchacho Por favor Impresionante Ah yo creo que Rosa Está hablando ya Vamos para ya Vamos para ya Perpetrado Por la gente De la seguridad 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 Muchas gracias Por organizar este evento Muchas gracias Por invitarnos Por invitar A todos mis colegas A los amigos De la sociedad civil cubana A ciudadanos cubanos Que de otra manera No tendríamos La oportunidad De que nuestra voz Puede ser escuchada Muchas gracias A Civil Trade Defenders Por la perseverancia En acompañar A la ciudadanía cubana En su camino Hacia los derechos Y por supuesto La primera palabra La primera palabra Es para Para Quireña Galí Para Mauri Pacheco Para Manuel Para Maidoli González Para Cristina Rodríguez La pastora Cristina Rodríguez Lo mismo sería Que toda la audiencia Mirara Esa silla Masiva Que representa A cada uno De nuestros colegas A cada uno De nuestros hermanos cubanos Que deberían estar ahí sentados Y quisiera que los miraran Porque esa Es la representación La demostración Más gráfica Del diálogo Político Que la dictadura cubana Quiere con la Unión Europea Un diálogo En el cual El pueblo cubano Está excluido Un diálogo En el cual Las sillas De la ciudadanía cubana Sus voces Físicamente Pero también Sus demandas Están totalmente Excluidas De la mesa Como lo han estado Durante los casi tres años De implementación provisional Que lleva ese acuerdo Para Mis cinco amigos Las primeras palabras Nuestros pensamientos Y también El mensaje De que su voz Aquí También va a ser escuchada Podrán No dejarlo salir Pero no Podrán callar Su mensaje Por mucho miedo Que le tengan a la verdad Que gritan Sus voces Y antes de Antes de Comenzar con El análisis Que se nos pidió Con la respuesta Que se nos pidió Sobre el acuerdo El diálogo político Cooperación Y también Comercio Que tiene la dictadura Juan Con la Unión Europea Y quisiera Felicitar El día de ayer Se hizo público Se hicieron públicos En los nombres De los seis nominados Que es la red Latinoamericana De jóvenes Por la democracia Una red En la que yo Participo Desde hace años Y que está presente En 20 países De la región Esta red Instauró El premio Osvaldo Payá Libertad Y Vida Desde hace tres años Ya Al día de ayer Se hicieron públicos En los nombres De los seis nominados Y el Parlamento Europeo Que es uno de ellos En honor a todas Las resoluciones Que en el último año Han salido En apoyo Al pueblo cubano Al pueblo venezolano Y al pueblo nicaragüense Así que muchas felicidades Y mucha suerte En esta nominación El Consejo De la Unión Europea Firmó el acuerdo De diálogo político Y cooperación Con el gobierno cubano En diciembre del 2016 El Parlamento Europeo Aprobó dicho acuerdo En julio Del 2017 Y muchos Estados miembros Han ratificado el acuerdo Sin criticar Al sistema Político Totalitario Cubano Ni las prácticas Represivas del gobierno Lo que es claramente Vergonzoso A nivel De estas aprobaciones Estas ratificaciones En los parlamentos nacionales Sin embargo Bueno hay que decir Que el Parlamento Lituano Todavía Se resiste A aprobar El texto Del acuerdo Tal y como está Y en noviembre Del 2018 Este parlamento Aprobó una resolución Condenando Las violaciones De derechos humanos Perpetradas Por el gobierno cubano Y pidiendo A la entonces Alta representante A la señora Federica Mogherini Que reconozca La existencia De la oposición Política Al gobierno cubano Y que apoye La inclusión En el diálogo Político Entre la Unión Y Cuba De esta oposición Y de la sociedad Civil Recordó Que El Parlamento Europeo Haga Alardonado Con el premio Sahara A tres A tres Cubanos Y que sus voces Deben ser claves También En la implementación De este acuerdo Algo Que hasta el día De hoy No ha ocurrido Antes y después De la aprobación De dicha resolución La entonces Alta representante Federica Mogherini Y los negociadores Insignados Por ella Fallaron En reconocer E incluir A la oposición Y a la sociedad Civil cubana No controlada Por el gobierno En Cuba En el marco Del diálogo Político Lo que es más grave Las visitas De la señora Mogherini Y sus declaraciones Sobre Cuba Han servido A la dictadura Para encubrir La ausencia De derechos civiles Políticos Económicos Y culturales En el país Esta concesión Al gobierno cubano Se hace patente O se hizo patente En mi opinión Vergonzoso Informe anual Que el servicio Del exterior europeo Hizo sobre derechos humanos En el mundo Que se dio a conocer En el año 2017 Donde se describe Al régimen cubano Como una democracia De partido único Con elecciones Que se realizan A nivel municipal Provincial Y nacional No sé cuántas cosas Están mal En esa frase Y es vergonzoso Realmente Que se haya salido Del servicio Del exterior europeo Dicho anunciado Fue repetido Sin embargo Públicamente Con la señora Mogherini En una de sus visitas A la isla Esta posición Del servicio Del exterior Unida al hecho De que los gobiernos Europeos Abandonaron Su posición anterior De condenar Las violaciones De derechos humanos De exigir Reformas democráticas En Cuba Y mantener Sus embajadas En la isla Abiertas a la oposición Y a la sociedad Civil independiente Tengo que decir Que con monrosas Excepciones Hay embajadas Que sí Están abiertas A la sociedad Civil Y a la ciudadanía Y a la ciudadanía Cubana Tal como lo hizo La profesión común En la Unión Europea Sobre Cuba En 1996 Todos estos sellos Son usados Por el gobierno Cubano Para intentar Legitimar Sus acciones Acciones Que son muy graves Y voy a listar Algunas de ellas Voy a listar Algunas de las últimas Acciones En los últimos 20 meses Digamos Todo durante La implementación Provisional De este acuerdo Por ejemplo La transición Ilegítima Que llevó El señor Díaz Canel A la posición De jefe De estado En abril De 2018 Mediante La ejecución De un proceso Donde persistieron Condiciones Que impidieron La genuina Participación Política De la ciudadanía La selección Y elección De los delegados A la asamblea Nacional Y las asambleas Provinciales No cumplieron Con los mínimos Requisitos Exigibles Necesarios Para que un proceso Sea libre Justo Y transparente Y se estableció Que el general Raúl Castro Encabezaría Y así lo dijo Díaz Canel Así se lo dijo Al pueblo cubano El general Raúl Castro Encabezaría Las decisiones De mayor trascendencia Para el presente Y futuro De la nación Otra de estas acciones Fue el referendo Constitucional Fraudulento De febrero De 2019 Que no cumplió Con las garantías De estándares Internacionales Necesarios Para un proceso Libre Justo Y transparente Y que estuvo Marcado Por la violencia Gubernamental Contra los ciudadanos Que hicieron Campaña Contra la aprobación De ese texto Constitucional Finalmente La imposición De una constitución Que adoleció De la falta De una consulta Nacional Adecuada Que garantiza Que el partido Comunista Conserve su poder A perpetuidad Que refuerza La propiedad estatal Centralizada Y la economía Controlada Donde el sistema De partido Político Único Se declara Irrevocable Se prohíbe Cambiar El sistema Y en el artículo 229 Se le prohíbe A todas las generaciones Las actuales Y las futuras Alterar La egeversalidad Del socialismo Así Como del actual Sistema político Y social Ese Que según Ese infame Texto constitucional Titúa Al partido Comunista De Cuba Como el ente Rector Las fuerzas Rectoras Superior De la sociedad Y el Estado No es el pueblo De acuerdo Al texto constitucional Es el partido Comunista De Cuba Y de acuerdo A Díaz-Canel Bueno Es Raúl Castro Que además Es el secretario General del partido La imposición Otra de las acciones La imposición De una nueva ley Electoral Diseñada para impedir La libre expresión De la voluntad Soberana De los ciudadanos Cubanos Así como evitar Su participación Efectiva En las elecciones Las autoridades Gubernamentales Cubanas Incluidas Las electorales Continúan Actuando de manera Coexitiva Y arbitraria Y violando Sistemáticamente Los derechos Civiles Y políticos Del pueblo Cubano Especialmente La labor Pacífica Prodemocrática De los miembros De la sociedad Civil Independiente Y de los Gruzos Políticos Otra de las acciones Que se repite Todos los días En mi país Es la violencia Policial Y la persecución Política Contra la sociedad Civil Y la ciudadanía Ejemplificada En las decenas De allanamientos Realizados por Militares Con armas Largas En contra De los hogares De los miembros De un PACU De los promotores De Cuba Deciden Lo que va Durante El año 2019 La violencia Policial Contra las manifestaciones De las damas De blanco Contra los miembros De la oposición O contra las manifestaciones De activistas LGTBI La expatriación Por Sosa Y aquí Civil Rights Defenders Publicó Un informe Explícito Sobre esta realidad La expatriación Por Sosa La deportación El destierro De varios activistas Que fueron obligados Por agentes Del Estado Bajo amenaza De muerte Abandonar el país De manera Arbitraria Como es Así Denunció Maravillosamente Rosa En el Parlamento Europeo Toda la situación De derechos humanos Y finalmente Le pide Al Parlamento Europeo Que revise Y haga una reunión Y haga una reunión Con la sociedad Civil cubana Con el régimen Castrista Y que los Condicione A que respenden Los derechos humanos Que hagan cambios Que escuchen Al pueblo O sencillamente Que rompan Relaciones Y bloqueen Al régimen Castrista Hasta que Se haga un cambio De sistema En Cuba Estuvo maravilloso Las turbas De ellos Reaccionaron Como lo vimos Con Ataque Ataque Que les dio Lo vimos aquí Nada Tú sabes Como siempre Ellos gritaron Gritaron Lo tengo aquí Lo tengo aquí Porque ellos ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Yo lo había puesto El escándalo Lo tengo aquí Porque eso es lo único Que saben hacer ellos Escandalizar Ellos no podían Desmentir nada Lo que había dicho Rosa No podían Ni siquiera Decirle a la Unión Europea Que no Que sigan Comerciando con nosotros Porque nosotros Respetamos los derechos humanos Porque nosotros No somos una dictadura No pueden decir eso Entonces lo único Que pueden hacer Es hacer este espectáculo Ochornoso En El Parlamento Europeo Me tengo que ir Porque tú sabes Hoy empecé un poco tarde Y ya tengo que recoger A Pablito Mi amor Mis amores Bellos Los quiero mucho Les mando muchos besos Compartan el video Nos vemos mañana A las 2 de la tarde En Facebook Y en YouTube Siempre A las 3 y media Les mando Muchos besitos Por favor Llamen a My Cosmetic Surgery Que es la clínica Número 1 De toda la nación Y se pueden hacer Mira la naricita nueva Cuerpo nuevo Yo sé que yo soy bonita Así como estoy Alguien me dijo Muchas gracias Por eso Pero bueno Un arreglito Un retoque Un botox Algo Uno siempre se puede hacer ¿Me entiendes? Así que llama ya No lo dudes Tienen gente muy linda Que te atienden Te explican todo Doctores muy buenos Un récord Impecable De cirugías Sin ningún tipo de complicación Una mansión de recuperación Una mansión de recuperación Te tratan como una reina Y sales luciendo Como una modelo ¿A qué estás esperando Mi amor? Llama ya Al 305-264-9636 Y cántalo Para que se te pegue Mi amor 305-264-9636 My Cosmetic Surgery La clínica número uno De toda la nación Y tengo por aquí El comercial ¿Dónde te harán El cuerpo espectacular Con el que has soñado? ¿Dónde conseguirás belleza Ahorrando dinero y tiempo? ¿Dónde están Los mejores doctores Y especialistas? ¿Quién ostenta El mejor récord De seguridad Y calidad De toda la nación? Hazte el cuerpazo Ahora Llama ya 305-264-9636 Y cántalo Para que se te pegue 305-264-9636 Besitos Hasta mañana Despierta Cuba Despierta Cuba ya Suscríbete Despierta Cuba Despierta Cuba ya Oye chico Despiértate Mira que ya amaneció